¿Mesas directivas del Senado? ¿Se viene otro golpe al petrismo? Algunos congresistas tendrían la intención de impedir la elección de Alexander López como presidente de la Comisión Primera. En el Senado en la República aún no se terminan de conformar las mesas directivas de las comisiones. Falta por elegir al presidente de la Comisión Primera, que es una de las corporaciones más importantes, ya que allí se tramitan las leyes estatutarias y las reformas a la Constitución política. Según los acuerdos, dicha dignidad corresponde al Pacto Histórico en cabeza del senador Alexander López, el presidente del Congreso de la República. Sin embargo, fuentes informaron que se estaría fraguando un nuevo golpe contra el petrismo para evitar que López ocupe ese cargo. Algunos congresistas no quieren que la Comisión Primera del Senado sea comandada por alguien tan cercano al presidente Gustavo Petro. Lo que se conoce hasta el momento es que algunos congresistas tendrían la intención de poner allí al senador conservador Germán Blanco. No obstante, eso aún no está del todo definido. Fuentes señalan que todo dependerá también de lo que ocurra durante la elección de la mesa directiva de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es otra de las joyas de la corona. En la Comisión de Investigación se espera que un conservador sea designado y el candidato que tiene la colectividad para ello es el representante Guadid Mansur. Sin embargo, el Gobierno Nacional no estaría de acuerdo con la elección de Mansur, que se ha mostrado en contra de varias de las políticas de la administración del presidente Petro, y por eso podría ir en detrimento de las indagaciones que se adelantan contra el mandatario en esa célula legislativa, razón por la cual la intención sería impulsar al congresista Daniel Estrepo, también integrante del conservatismo para que ocupe la presidencia.